Mañana es el último día que atendemos de 7 a 1 para las personas que vienen a hacer sus trámites en forma personal y para los abogados que están con todos los juicios que tramitan en el juzgado de paz. Jueves y viernes, y nada, porque tenemos que mudarnos, llevar todo esto, expediente, mobiliario. En este momento tengo 2 empleados, uno que es todo para la parte de juicio y de la otra persona todo para la parte voluntario, secretaria y yo, pero estamos ahí. Ah, no, tenemos el hilo que es una ordenanza que nos ayuda muchísimo también. Pero en cuanto a expediente y trámite para la gente, estamos teniendo 2. Uno, la parte de los juicios, le aviso al abogado, no se enojen por los atrasos, ya no vamos a normalizar. Y una persona que está reemplazando a una compañera que se jubiló en junio. Pero bueno, ya va a ir el nombramiento. Nos vamos para Rivadavia 477, que es el tribunal, el tribunal es grandote, lo que conoce la gente, pero entras por Rivadavia, al lado del registro de la propiedad. ¿Queda chico el lugar? ¿No está en condiciones? ¿Por qué hay necesidad de cambiar el juzgado de paz? Es una reestructuración que se hace del Superior Tribunal de Justicia. Nos van movilizando, que es estratégicamente lo que sirve más. En realidad, tenemos el juzgado de familia nosotros acá al lado. Y está el ETI, que es el equipo interdisciplinario, donde está compuesto por psicólogo, asistente social, psiquiatra. Y suponemos que a ellos les conviene estratégicamente arreglar todo esto y que venga Leti para acá. Tal vez era una de las ideas. Lo cierto es que nosotros nos movemos para tribunales, que también me parece que estratégicamente está bueno, porque muchas personas que hacen trámite con nosotros ya les quedarían otros juzgados cerquita. Bueno, Karina, y contanos un poquito qué hacen acá en el juzgado de paz. ¿Cuáles son las cosas por las que la gente viene o los abogados? La gente viene principalmente por ANSES. Es una de las que más se usa certificar la firma de todo lo que es formulario de ANSES, de jubilaciones, de pensiones. Piden formulario certificado por el juez de paz. Esta es una que se hace en aquella parte del juzgado. En esta parte que estamos acá es la atención exclusiva para todo lo que son abogados y procuradores que llevan, justamente, que tramitan juicios en este juzgado. La gran mayoría que tenemos nosotros, el 99%, son juicios monitorios o ejecutivos. Son juicios que son cortos, porque hay un título que se presume que es real. Se ejecutan, por ejemplo, para que la entiendan la gente los apremios, multas, que ya viene la multa del certificado de deuda. Bueno, hay que cobrarla. Eso se tiene que ejecutar a un juzgado. Según el monto, entra en el juzgado de paz o entra en el juzgado civil. Lo mismo con los pagarés que se firman en, es lo que mucho tenemos en diferentes casas de electrodomésticos. Si no se pagan, después esos pagarés se ejecutan. Entonces, esos son juicios ejecutivos, monitorios. Como pueden ver, tenemos muchos. Una vez que se cambien de edificio, sigue la misma planta de empleados, ¿se va a sumar más gente o, bueno, piensan resolverlo entre ustedes? Estamos esperando el nombramiento de la compañera que nos está faltando por la jubilación. En ese caso volveríamos, ya éramos poco, pero por lo menos podíamos asumir toda la demanda, que en este momento es mayor por la cantidad de juicios ejecutivos que están ingresando. Lamentablemente, tengo una sola persona, un solo escribiente, se llama el cargo, para lo que es tema de juicio y la otra persona que ayudaba, tuvimos que pasarla y derivarla de juicios voluntarios, a procesos voluntarios. Estamos tratando de hacer todo lo que podemos. Entonces recordemos a la gente a partir de qué día y nueva dirección del juzgado de paz. Rivadavia 477, el edificio de tribunales, entrando por el costadito, por calle Rivadavia. Allá los esperamos. A partir de el lunes.